Y mire que precioso lo que dice la letra, encontrar muchas almas salvadas, que me diste ese señor para ti. Hermanos, hay que comunicar el mensaje, hay que hablarle a los amigos, los vecinos, los familiares, todo el mundo. Este canto tercero se llama... Ah, habla de un pececito, es evangelístico. Vamos a escuchar ese canto, el pececito. Música Dice así Porque se hallaba fuera del agua, y su destino era perecer, y yo movido a misericordia, poquito a poco me le acerqué. Música Así es el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, que está muriendo como ese pez fuera del agua. Pero cuando el señor lo agarra a uno de la colita y lo tira en el agua, en la agua de vida que él sabe dar. Música Así es el hombre que no tiene a Dios, anda muriendo sin respiración. Música Música Bueno, aquí hay algunos peces muriendo, faltándoles la respiración. Música Y no van a rechazar la ayuda, que en su amor les brinda el Señor. Yo mismo soy un ejemplo vivo, soy como el pez que resucitó. Música Hoy nado alegre junto a mi Cristo, volví a la vida que él me dio. Volví otra vez, volví otra vez, volví a la vida, volví a nacer. Cuando a mi Cristo yo volví a la vida, volví a la vida, volví a la vida, volví a la vida. Música Música Algunos se remontaron a sus tiempos de carnalidad